La vida, no tiene sentido si no se vive en libertad La caja, la caja Lo baje, lo baje, lo baje Buena, buena, buena No, 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 no No, 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 no No, 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 no Acá quedó uno, quedó uno Te sale por acá, te está esperando, bro Te está esperando, no 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 Eh, los hielos que pone el T-NOT son insanos, perro De una Hielo en un P Que tal, que tal, que tal, que tal Tino, saco medio heal, o la crey se acabó Saca, 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 tranquilo Vamos a jugar bien, eh, toca ese perrito, eh Eh, heal, unas 4 armadas Luzana Ahí, entro, 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 entro Eh No, 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 no Entro, 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 entro Me curo, me curo, aguantalo, aguantalo, aguantalo Buena, buena, buena Aquí no te, bueno, bueno, quedó uno Bueno, bueno, uno, bueno Uh, voy a ver el daño No, se empuja Ura, me hace mucho frío Empuja No, por qué no te, hay uno acá, tino Te queme mucho, perichón Muchísimo, perichón Al fondo, casi lo tiro Un tiro a otro Ua, boludo Dei de frente, me tiraron Ay, venga, no era, están acá todos perderos Uy, 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 uy Pero, culo de la cena No, 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 si me tiraron a mí, boludo ¿Qué? ¿Nike? 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 ¡Nike! 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 ¡Dale poja! ¡Dale poja! ¡Dale poja! ¡Dale poja! ¿Qué es? El Monfi está de mala suerte El Monfi está tomando El Monfi es del pelo amarillo A eso lo tienen que buscar porque está con mala suerte ¡Sala eh! ¡Uy! ¡Vení! 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 ¡Estoy puerto! No sé si es el tiro de mentiroso que me da ¡Qué mentira este jueguito! ¡Vayan! ¡Corran! 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 ¡Sigue! 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 ¡Venga! ¡Aran! ¡En el Vaya! ¡Casa el Vaya! ¡Un tiro! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Ojo a traves! ¡大家! ¡Bajo un mono! ¡Bueno, bueno! ¿Qué del otro en Vaya? ¡Están muernen los? ¿No? ¡Más que otro! ¡Buena! De garage, ¡Mujer 3! ¡Bajo 3! ¡Buena! 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 la hoja no muere mano que onda que onda todo bien hermano querido se me ve ahi si ojo estan bulliando cuanto cuanto de dispararnos no estan ahi en el medio me van a querer si 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 se hundeo atras pero en esta posicion ahi no te puedo ver no el cubro de izquierda lo que no 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 loco que yo esta loco jajaja me ha doble espalda el mofios no se echo ilushiador y me a doble jajajaja se a treniocara se echo ilushiador y a doble para el pierre por dios uuuu sino & a a Para izquierda la montañita Ah, ah, ah No, ahora me tienen más junado Es un pelotudo para hacer eso Bajó el de la peker, bajó el de la peker Se fue, se fue, se fue, se fue más para abajo Ahí por derecha, Dino, lo viste Está en la ventanita, está en la ventanita Tumbe, tumbe Bueno, vale First Blood Uwe te cobró Ahí en la ventanita No, mirame Que estoy arriba, ahora Bueno, bueno Bajona ese, machado Volve para acá, hija de puta No, no, ya me bajó eso, el de que está arriba En la casita Acá ni que el de la peker Vaquita Estoy cubierto, bra Tiene uno el otro ahí, Lukey Ah, quedé un tiro Bajate, Lukey Da un tiro, da un tiro Un tiro y medio Tengo acá uno, eh Baje, baje, sí Acá, baje Da un tiro Baje Que no remate, no remate, no remate Bueno, bueno, bueno Esa parecen a la mía, dice el Zappi ¿Qué es esta rosa? ¿Qué es esta rosa? No, miralo Él es ese No puedo alucinar a él Bueno, bueno Vene, vene, vene Ay, poja Lukey, tenés acá atrás Bueno, vení a salvar al mono Lo están rematando Tenés acá, no, están todos acá Le remanqueado ¿Por qué se ha enojado? ¿Por qué se ha enojado? Por heal ¿Por qué, bra? Por heal ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha acontecido? Le metiste Lukey, ¿no? Dale, dale, hay que ganar esta Sí, sí, hay que asegurar esta, heal ¿Qué onda, fax? Zing Cubierto, bien, cubierto Dino, tenés uno ahí enfrente tuyo En la azul En la azul, elegir En tu derecha En la espalda, amigo Si, pongamos la lucha Sí, 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 sí No, 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 no No, 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 no No, 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 no Había de cuánto uno ahí, Julián Vene, 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 vene Nada que ver Nada que ver, vene todo Nadie se enoja, es verdad Un perro, dale, güey, chocote ¿Qué le pasa? Arré juguete, hermano Están los enviados para acá Mucho pecho, ¿no? Acá en el baño No No, me salió por atrás Cuidado ¡Qué rata! Puta, que... Nada que ver, que usa el club, culado Nada que ver, que usa el club, si no le ganamos No, no, no No, 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 no No, 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 no Qué paja, culado Es que saben todas las posiciones Póngase club uno Pongo, eh, tira Ponete, 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 ponete Ponete boli Qué pechada, viejo, eh Qué pechada hemos pegado, culado Qué pechada Qué pechada ¡Ah, culado! Hola, ¿qué tal? Mirá, José Mirá, mirá, mirá Mirá, flujos vaginal Lo que pasa Está coliendo flujos vaginal, la verdad Recatate, chabón Mirá ese Yaito que manda en el chat Te tengo que bañar, pajín No te voy bañar Porque todos están Son flujos vaginal, digamos O sea Hayan que Son Que no sé Mirá que están, chabón Salió un directo Güey, gato, pues están todos acá Hablen, Gil, hablen No lo he visto, amigo No, es que de izquierda no me pegó No, es que de izquierda no me pegó Ahora tiene Tienes dos, dos magis ¿Verdad? Vamos, vamos Bueno, bueno, bueno Está con el vaguito Está con el vaguito Está... Enfrente el vaguito Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está esperando Ahí, al medio, al medio Ahí está ¡Ay! Me voy a inventar la cabeza ¡Respite, porra! ¡Monfio! ¡Ah! ¡Sali, boludo, los dientes! ¡Vos, mi beche! ¡Vos, mi bech! ¡Ah! ¿Te dejamos así? ¿Él la ha puesto a Sensi, no? Ésta Sensi está con manteca, paj ¡Está en manteca! No me habrá robado a la Sensi, tío Con relación con Monfio jajaja el destino te esta focado poja, esta focado que diga lo contrario y en la casa gil tanto derecho, tanto izquierda sin chafa pasaron uno, dos a la L y uno a la madrota en medio mas de uno el monfi debe esta quemado debe esta quemado poja tengo mucho pech una caja en la barran no? si si si, uno solo es creo y uno va a la playa pésame otra madrota no, me dejo poner y el ay tapo ahi tambien tiene un ol que hizo ol? venga desprecio ol aaaaaaaaa no, de atras vos se bagazo eee amigo solo avanto mucho ca tengo uno aca en la plataforma la plataforma aaaa diuuu me da un capo todo me gana si estas por ahi culo yo no habria uuua mira estan aca estoy con 2 baje movio estoy cubierto estoy cubierto Amigo, para, para, para. El go... no muere mal. Vuelta de mierda. No, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo. Dos pa' uno, bueno. Dos pa' uno, siento, lures. Ahí está, ahí está, en la izquierda, en la izquierda. Atrás, atrás. Cuidado, cuidado. Enfrente, en esa casita. Ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Comí. Ahí. Está un tiro, está un tiro, está un tiro, está un tiro, está un tiro. Está un tiro, está un tiro. No, Luciana, no flashees, Gil. No, perdié bien lo peleado. Mátele a Squared, mátele a Squared, poja. Mátele a Squared, poja. Mátele a Squared, poja. ¿Qué hizo? Diablo, loco. Hay una banda. Sí. Mucho derecho, una. Una, 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 una. Ojo, Dios mío. No, 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 tranquilo. Atrás de casa, atrás de casa. Un tiro, un tiro, un tiro. Alguien, caja. No, tranquilo. Aquí no te da movi, poja. Yo hago muy poja. Yo hago muy poja. Te juro por Dios, mano. Estoy jugando demasiado. A dos me bajé aquí los bravos. Acá tengo otro. Ay, mi capa, mi capa, mi capa. Ay, está un tiro. Lo siento aquí, la mire. Dejame solo ahí, Gil. Cuando yo bajo una, ustedes revolucionan por la derecha. Ya, estuvieron, ya estuvieron, están acá. Un tiro, un tiro ese. Son tres, son tres revolucionos. Eh, uno por izquierda, uno por izquierda, uno por izquierda. Un de uno. Ojo, por izquierda. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Ya, me voy a dar un talgo. Un tiro, un tiro, un tiro, un tiro. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Tranquilo, tranquilo. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Jelon Pain sano, eh. Este Tino está con la sensi. JAJAJAJA. El Tino está sacado. Está resapado el Tino, cuido. Tranqui, pai. Tranqui, mi DEM. Jajaja. Jajaja. ¿Qué es eso? Está re loco lo adicto. ¿Quién que fumaba, pibe? Cien por hora, no? Ya ha tomado un espía antes de jugar. Estoy jogando. Lo que debería de jogar todos los días. Si entrenaría ahora. Va, 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 va. Dale. Uno va a la derecha, kid. Todo derecho a uno. Colocó. Tomó, lo siguiente. Cortó. Le dio Backtrack, le dio Backtrack. ¡Ah! Tengo un tiro, mando. ¡Tengo un tiro! ¡Tengo un tiro! No tengo, pa matálo, bolón. ¡Ah! ¡Le dio dos capas! ¡Dos capas, dos capas! ¡Dos capas, dos capas! que hizo manito, ahora vamos a ser bien conmigo mal, manito no, no, no ahí viene, viene 110, 110 110, 110 110 y era un pie insano, muy insano insano, puta gato, Pulíbalo c ask Fit el gato 통 eros monos atrás tuyo vení, vení que atrapan te la hace Gil, te la hace yo confio en vos 5 a 5 esta reviviendo Gil ah cura que paja culiao, no pensaba nunca que me había luchado eh culiao culiao tenemos uno acá la fusión mucho pecho eh gato tienen dos ahí ah el diablo pero el defecto me arriesgue mucho pero uno ah culiao uno va por toda izquierda y yo ese que me va a querer avanzar a este que me va a querer avanzar no 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 mucho pecho boba 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 yo que de milor lucha 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 y ahora le gano pepe bueno 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 lucha 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 veni nooo me estaba marcando sorry sorry pero la otra lejó bien tranqui que pelotudo que soy me estaba marcando lucha y 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 ¡Ahhh! 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 ¡Hay algo de mí! ¡Hagenlo, tres dos! ¡Tres dos! ¡Tres dos! ¡El de arriba, Luty! ¡Nooooo! ¡Hay uno arriba! ¡Hay uno arriba todavía! ¡Hay uno arriba! ¡Nooo! ¡Si no, no lo muevo a los partidos! ¡Que uno K1, que uno! ¡Dale dale dale! ¡Sí tiró, sí tiró! ¡Ahhh! ¡No p..! ¡Y peguele! ¡Pujenazala! Una, una, una de las ultimas ¡Es un bate! No, 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 no. ¡Está farpado! ¡Farpa, farpa, farpa! ¡Tira, tiré, monte! ¡No, están ocupando! ¡Voy, voy, Ramy! ¡Voy! ¡Estoy arriba, culo, culo! ¡Nooo, sanción! ¡No, cabrón solo, culo! ¡No! Son tiros en oza, ¿me entiendes? ¡Está farpado, chido, ese boludo! ¡Eh! Si le tira un emote el mono, lo desata... Lo desata... No sé, lo vuelve loco, pero... Le tira un emote, y es cara... ¡Se desata! ¡Se desata! ¿Puedo decir que hay que tirar el emote? ¡Sí! ¡Pero tiene que ser de corta, sí! ¡Tiene que ser de corta! Lo he hecho casi al medio... ¡Sí! ¡Eh, gato! ¡Uh! Me tumbaron de adentro, acá, 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 acá! ¡Me salto, me salto! ¡Me salto! ¡Me salto! ¡Me salto! ¡Me salto! ¡Me salto! ¡Tú me tomes! ¡Ya, quedó uno a la derecha, quedó uno a la derecha! ¡No, no, no, no! ¡Lo guardé, lo guardé, lo guardé! ¡Lo está esperando! ¡Vá, acá, para acá! ¡No, no, no, no! ¡Ah, está tu solución abajo! ¡Eh! ¡Ah, qué dulce! Aficionando, 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 aficionando. Está curando. ¡Están las ginas! ¡Está atrás, va! Tranqui, tranqui. ¡Ahí están! Lo he visto, Luis. ¿Te arreja? ¡Que se arreja! ¡Uuuh! 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 ¡Está rápido, tranqui! ¡¡Eeeeh! ¡Le tiró! ¡Buena, buena, buena! ¡Uuuuuh! que hizo miguel hachi que onda martes 13 esta poja dan la bandera si nora no vale el verdadero scooby no vale no vale no se baja nada vamos rushemos nosotros ahora devolvemos el rushe vamos vamos no había uno en el garage todavía se salió por atras por atras conmigo conmigo y otro por ahi por atras tu atras tu yol fuí una poja 3 a 0 yo ahi me coliñado vamos vamos sigamos 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 de una no 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 He caído a Yacaki Me viene a rematar en a Shim Hermanito ¿Puedo ser un tipo rematado o no? Me remataste a la kill que no te usa Un jugador de daño Nooo me gano en MO Le manquiao 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 Vasile Abajo tu yo ahora mi Voy a narrarme No Es pan en cuyo ajo Salvalo Ah no no ahí te va por el lado Que lo mato el sale por el pal Que bueno bueno que cuyo Mal ahí mal ahí Abrelo En cara al mono Ya cago a Scar Que pierde el ojo Que culo titilo Da un tiro Cuidado Cuidado uno esta por el canal 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 Ay no llego pero bajo uno Hubiera entro a la casa Que chango tonto Cuantos peres tenemos 3 versus 3 Tranquilo No Volve Te va lucha 125 no le he contado Me cubro Me cubro No me cubrimo ahí Me cubro Volví Tapaba ahí ahora Me huye boludo Bueno 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 Otro por acá Vienes la mi también Por acá adentro Gran héroe con el mono No estas Ay poja Baje uno nomas boludo No 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 Son Cuidado uno esta en el garage No 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 Si Juan No podía fallarme, es interlocado Juan, bajo uno, bajo uno, tenés otro ahí Luke Buena puta, 6-2 6-2, 6-2 Asegurado El jugador queda bien por... ...como juega por su calidad Ahí están los 4 ya Tiene ojo, llevan todos, llevan todos Yo lo no puedo parar acá Bajo uno Casi bajo todo Ahí rompo las paredes, Gil Rusen, Rusen, por favor Baje dos ¡Baje dos, baje dos! ¡Dale! Ahí uno, trae todo ¡Dale, hermano! ¡Anda! ¡Pegá ahí, boludo! ¿Qué haces, chango? Parando, mira ahí ¡Ahhh, solo uno, desesperá ahora! ¿Qué haces, Gil? ¡Oye, Lecky! Vos tenés la mano ahí, boludo ¡Dala, para, amigo! ...como juega ahí, sorry No te voy el emulador, tío, jugaste. No tiro, no te voy a ir. No, 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 no tengo nada. Ay, gatín espaldero este. Se han dicho, tío, por abajo. Eh, Rami, ¿cómo te moriste, Gil? Ya, lo traí, me... Mejoramos mucho el subir, Gil, igual. Eh, 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 yo fallo, que ahora es nuestra oportunidad, boludo. No, 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 no. No sean coli, no echan go, estamos 6-4. No pueden empatar el toque, digamos. O sea, eh, asegurado, sino ya después se complica. Vamos, 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 a ver esto, asegúrenme. ¿Qué onda, Matías? ¿Qué onda, Nau? ¿Qué onda? Me dieron la marita acá. ¡Anda, Gil, de amarillo este! No, no, ¿qué me has puesto, boludo? Acá, 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 acá. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué me has puesto, boludo? No, no, no. No, 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 no. Lo he gastado 5, a serio. Vamos ganando, ahora. No, 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 qué culeado, boludo. Están cruzando ellos aquí, late, late, late. No te costó. No, 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 no. Me han dado tu tiro, ahora. Literal, pero me desinstalo, ¿o es? Ah, no me hacía nada, me iba. Kps. Muy bien. Vamos, vamos. Ya ganado, un 2, 2, 2. Vamos, 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 vamos. Marque otro, marque otro, ahí, Gil, marque otro. Lo baje, lo baje. Lo baje, lo baje. ha vuelto al toque, queda uno nomas luchamos todos y jugamos en el cuerpo de ese los cuatro jugamos en el cuerpo de ese dale dale tranqui, tranqui, tranqui Boa poja de mas bueno ahora bueno, bueno la ley bueno, bueno eh, bueno, bueno, bueno poja un buen hijo ahora si jaja, esta con la sensi sili bueno vamos, bebe todo A, A, A A, A, A AM 0 A, L, A A, A A, A A ¡Suscríbete al canal!